No hay antes ni después No hay relojes ni plazos solo hoy Vivir así sin titubear Cada instante un encanto especial Las huellas del tiempo en la piel Tejiendo historias que nos hacen crecer El mundo es como es Lo más hermoso es lo que nunca ves No es lo que tienes, es lo que vas Lo más simple es lo que vale más El sol siempre saldrá Y la luna va a seguir enamorándonos Reinventando pasiones con su luz Entregate a sentir, hay que creerse a intuir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Ven abre tu corazón Embárcate en otra aventura de amor Mira muy dentro de ti Rescata la esperanza en donde el porro brinco Esencia de existir Entregate a sentir, hay que creerse a intuir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Y nada podrá detener Volverte a sentir, hay que creerse a intuir La rueda de la vida te hace volver Volver a nacer Volver a creer 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 Gracias por ver el video.